¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay que cambiar la percepción que se tiene sobre ellos y el hastiguero es nuestra mejor baza. ¿Mejor que yo? ¡Wuala! ¡Me encanta el nuevo trabajo de mamá! ¡Adiós! ¡Me ocupa de las niñas! ¡No hay problema! Pero, papá, no es así como se hace. Quieren que lo hagamos como pone aquí. Pues yo así no sé hacerlo porque cambian las mates. Oye, vale, no pasa nada. ¡Son mates! ¿Diga? Hola, cielo. ¿Qué tal los niños? Todo va genial. ¿Tiene un ataque de adolescencia? ¿Y Jack Jack? Está como una rosa. ¿Pero qué? ¿Una galletita? ¡Qué mal rollo! ¡Toma ya! Esto da muy mal rollo. ¡Qué locura! Para ayudar a mi familia tengo que abandonarla. Para cambiarla, no tengo que incumplirla. Tienes que hacerlo para que nuestros hijos puedan elegir. Gracias, joven. ¿Combustión inminente? ¿Qué significa? Significa fuego, Robert. Raptapantallas interrumpe esta emisión para dar un comunicado importante. Prepárate, podría empeorar. Voy a toda pastilla. ¿A dónde vas, a toda pastilla? Espero que vuelvas a toda pastilla también.